Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal Aún así, Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad Es la forma en que prove toda mi necesidad Hasta su vida deja amar, por probar su fidelidad Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real En mi vida hay caminar, me basta su fidelidad Es su forma de mirar, cada paso en mi andar No importa, no a dónde llevará Por probar su fidelidad Fidelidad, su fidelidad Tan profunda, tan real En mi vida hay caminar, me basta su fidelidad Me basta su fidelidad O tu fidelidad O tu fidelidad Cada momento, la veo en mí Nada me falta, pues todo lo ves Grande Señor, es tu fidelidad Grande Señor, es tu fidelidad Grande Señor, es tu fidelidad Fidelidad, su fidelidad Tan profunda, tan profunda, tan profunda, tan real Tan profunda, 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 tan Gracias.